Música Hola muy buenas a todos, que tal estáis, bienvenidos Ya sabéis Como ya sabéis Ya tenemos una nueva actualización Que pesa 1,2 GB Vale Y entre ellas Pues lo mismo antes Ya acabo de actualizarlo Nos viene esta oferta Que expira dentro de dos días Una oferta de relámpago Que cuesta 4 dólares Que te dan 350 de oro Y 34 cajas de camuflajes ¿Vale? Camu violeta ¿Vale? Así que vamos a ver más A ver que nos trae La actualización Tenemos aquí Me sale marcado aquí algo Que no sé qué es Pero bueno Vamos a ver También nos han dicho Hay un nuevo skin de Stryker He visto por aquí A ver si encontramos Por aquí todavía no la han metido La skin de Stryker Pero ahora os la pongo ¿Vale? La tenemos por aquí La skin de Stryker Eh... Dirirí ¿Vale? Pensaba que la habían metido Dentro del juego ya Para verla Porque como andaba Actualizándose Así que vamos a Compartir Esta imagen Que la tengo por aquí Por aquí Por aquí Por acá Vamos a ver Y vamos a probar Un poquito El tema De la nueva actualización Ya que han dicho Que han mejorado El tema Del rendimiento Del juego El tema De FPS Y todo eso Vamos a echar una partidita A ver si es verdad A ver si Ha mejorado Con esa Pedazo de actualización Porque es un pedazo De gira ¿Vale? De actualización Así que Aquí os enseño El tema De la nueva skin ¿Vale? Nueva skin Aquí pone Este y que crees Que será el siguiente El recibir un nuevo aspecto Exclusivo Al hacer taxes Es cero ¿Vale? El aspecto ultra De cero Agente cero Se lanzará el 26 de abril Del 2024 Así que mañana Tenemos un nuevo agente Con un nuevo agente Es el agente cero Pero con una nueva skin A quien te gustaría Ver con un nuevo aspecto Deja tus sugerencias En los comentarios ¿Vale? Yo decí Yo estaba aquí fijándome Y tiene muy parecido Se parece mucho A Hitman Hitman Ya sabéis que Hay algunas imágenes Y algunas fotos Que se parece Tiene como dos pistolas ¿No? Así que voy a mirar Voy a meter Voy a buscar Hitman Hitman Tiene un estilo Por el tema Tema de corbata Tema tal ¿Vale? Imágenes de Hitman ¿Vale? Pero es que Clavadito Clavadito Pero bueno Mirad Eh... Compartimos Ventana A ver Tenemos por aquí Un A ver Hitman A ver si me busca Vamos a quitar la imagen esta ¿Vale? Como comprobáis aquí Tenemos una imagen ¿Vale? Que tenemos a Hitman Con dos pistolas Al final ¿Vale? Que son... Es muy clavado Clavadísimo A ver si se aprecia Ver en el directo ¿Vale? Ahí tenemos a Hitman Que lleva dos pistolitas Y no solo eso Mirad Vamos a hacer Una comparativa Que se vea Lavadito Con la imagen Que tenemos aquí Mirad ¿Vale? Es clavado ¿Vale? La corbata Roja Las dos pipas Que van De lado a lado Del cuello Lo malo Pues eso Que Hitman es calvo Y Zero tiene pelo ¿Vale? Es lo único Pero es clavadito a Hitman Clavadito Así que Tenemos Nueva skin De Zero Modo agente secreto Y... Tenemos a... A Hitman Metido con Zero No ha fusido Dentro los dos ¿Vale? Así que vamos a ver Si han metido Algún mapa nuevo También Vamos a ir a comprobar Ya que hay una actualización nueva Pues hay que mirar Si han metido Alguna cosita nueva De momento no veo nada Aquí nada Aquí... Nada Vaya abandonada Nada Y nos vamos a meter En una isla siniestra Para probar El tema De rendimiento O nos metemos En valle abandonado Vamos a ir a la siniestra El problema Era mayormente En isla siniestra El tema Del... Del rendimiento Y FPS ¿Vale? Así que Nos vamos al lío Bajaba mucho El tema Del... 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 Ojo Hay cambios ¿Eh? Hay cambios Aquí Tenemos cambios Los agentes Ahora Aparecen En la parte De abajo Y el tema De canal de voz Aparece arriba ¿Vale? Y no solo se Las armas Ya no aparecen En el medio Aparecen En el lado derecho ¿Vale? En el lado derecho El... El arma tal Las habilidades La... La habilidad Eh... Letal Esta del... Del gas Ha ido Ha mejorado un poco El tema Del HUD Lo ha mejorado Se ve más Eh... Mejor No se ve tan Grande Como se ve antes Me gusta Como se ve Se ve Para que se vea En la pantalla Han hecho más chiquito El tema También Del... De la... Pues... De la gente ¿No? Del tema De los jugadores El dinero Y todo eso Han hecho también Un poquito más chiquito Para que no se vea Tan grande Mientras se juega Yo como ya sabéis Juego en PC Vale Vale Vamos a caer A ver como va De momento me va Ping 28 Me va Pues FPS 119 120 Nada más Me ha bajado 119 Cuando Me ha sacado El paracaídas Y ahora me ha vuelto A 120 Ahora si no Aquí No estoy bien No voy a matar Lógicamente voy a matar Voy a intentar matar Pero voy a ir A ver A comprobar Si como va todo esto Vale Así Me ha mejorado bien Vale Me ha bajado el pin A 24 Me ha bajado el pin A 24 Ahora cuando me ha matado 29 29 32 27 25 24 Me subo a 32 34 Eh Va Va Ya no Antes por ejemplo Ayer Que me subí a 40 Y luego me bajaba a 30 Ahora me va a 27 Nos estamos mirando el tema del pin A ver si va bien Hay algún tío que se acaba de desconectar Lo que no entiendo es ahora ¿Por qué no aparecen arriba y abajo los jugadores? Vale Me aparecen arriba y abajo los jugadores Mmm ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué me sale dos veces? Mira eso es un pequeño fallo Un pequeño fallo Del juego De la actualización Vale Que me aparecen dos Pues el tema de los jugadores ¿No? Me sale Eh Aquí Hassan Vanhoen Vanhoen Nivo En la parte de arriba Y en la parte de abajo Me sale Hassan Vanhoen 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 Y mi cacharro ¿Vale? Y mi esto de habilidad Deberían haber quitado este de aquí arriba ¿Vale? Y dejar esto ¿Vale? Aquí es un pequeño fallo Que igual tiene que hacer la actualización Luego el tema de motes Pues sigue estando aquí ¿Vale? La carita Ya sabéis que antes estaba la carita por aquí El audio y el micro estaba por acá Me viene un tío Aguanta Estoy siendo atacado Suministro de combate En descenso El enemigo no ha revisado Vale Pues ahí le tendrán una actualización Se me ha acabado Se me ha acabado Van a necesitar una actualización Para el tema ese del arma No es del arma Que diga De los personajes Porque eso Lo ves doble ¿Vale? Ahora lo de caza Me parece también ahí Que el tema del tiempo de misión Son de 4 minutos ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? ¿Vale? ¿Vale? Como veis aquí Tenemos el tema del tiempo De la misión ¿Vale? Y los personajes Yo creo que eso Lo deberían haber puesto aquí El tema de caza Ya que lo han activado así Y quitar esto de aquí ¿Vale? Porque al final También te está tapando Imagen ¿No? Del juego Yo hubiese bajado esto de caza aquí ¡Pum! Y esto Limpio ¿Vale? Limpiarlo O sea, quitarlo ¿Vale? La zona segura Se está moviendo O sea, limpiarlo Vale Vale Vamos a luchar Ahora queda Un 6-6 quads Voy a mirar una cosita Antes de nada Voy a mirar las opciones Gráficos Y a ver si han metido algo por aquí Audio ¿Vale? Y voy a pim pam Pim pam Cambiar a apuntar Mira abierta En uso Vale En uso En uso Controles Modo de juego Me has metido algo Nuevo Por aquí A ver Ojo Han metido algo nuevo ¿No? A ver para caídas automáticamente Esto Han metido nuevo Esto está nuevo A ver para caídas Off Eh Ta 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 Aquí han metido algo Recoger Evo Recoger Misiones Armas ¿No? Nuestra recomendación médica Lanzamiento rápido On Esto está Que más han metido Nuevo Ocultar nombres de colegas Off Esto está bien Tiene igual Correr Interrumpir Agachado Tocar saltar En el modo salto Palos de tirolesa Botón de salto Para ejergar Esto está bien Bien Lo único que han cambiado Ha sido esto El abrir para caídas automáticamente Es lo único que han cambiado Además Esto creo que no estaba así Antes Antes se veía solo un teclado ¿Vale? ¿Veis? Se veía como un teclado Con muchas letras azules De colores y tal Ahora se ve aquí Pues para seleccionar la tecla que quieras Pues la puedes editar ¿Vale? Muy fácil Más fácil que antes Iría matar Pa 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 Vale Perfecto Vale Vale Pues abajo en el jugo mío En mi presaje marca Nivel 4 ¿Vale? Es el nivel del escudo Ya sabes que por los niveles De los personajes Pues cada vez que subas un nivel Pues tienes una Abilidad nueva En tu striker Y... Y eso Ahora estamos en el nivel 4 El nivel 5 sería legendario Escudo legendario Y... Y... Al lío Vale Vale También estoy mirando Que la parte del médico Estaba diciendo O sea ¿De dónde tengo yo las...? Las medicinas ¿Vale? Porque ya sabes que yo cuando compraba Eh... Mi dama Eh... Así tenía medicinas A qué tipo de medicinas llevaba ¿No? El tema de tal Ahora veis Me sale la parte también de abajo Derecha Y yo si por ejemplo Quiero cambiar Vale Le puse y me sale Vale Perfecto Vale Antes le daba Le tenía que dar En tema del... Del médico A ver qué medicinas tenía A ver por... Por cuál cambiarlas ¿Vale? Ahora como veis El tema de medicinas La tenemos abajo ¿Vale? Y creo que podemos cambiarlas ¿No? A ver Vale Si yo pulso el click Se interrumpe Vale Perfecto La zona segura Se está volviendo ¡Lanzo una granada de gas! La zona segura se arroja El enemigo localizado ¿Va para el vidrio de la zona? ¿Vale? ¡Vale! 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 Tengo que dar Porque no me salía nada Así... ¡Lanzo una granada! ¡El rodón enemigo ha sido destruido! ¡Aquí hay un arma! ¡Poniendo vendajes! ¡Uf! ¡Aquí hay un arma! ¡La zona segura se ha recibido! ¡Enemigo localizado! ¡Vean la ubicación señalada! ¡Ojetivo destruido! ¡Aquí hay un arma! ¡Aquí hay un arma! ¡Aquí hay un arma! ¡Aquí hay un arma! ¡Enemigo localizado! ¡Vean la ubicación señalada! ¡En la zona segura se estamos! ¡Vean el enemigo localizado! ¡Vamos! ¡Incima la ganamos! ¡Dios! Vale, se ha cambiado algo del tema este De momento esto sigue igual, ¿vale? Igual, no ha cambiado nada, ¿vale? Vamos a ver momentos destacados Mira, esto sí que lo han cambiado En highlights En combinaciones ¡Ojo! Esto también ha cambiado Mola Y mola como se ve ¡Aquí hay un arma! ¡Voan la boda! ¡Vo обратnos a tonnes! ¡Que lleno! ¡Esta hace pequeño! ¡J 이상 ha cambiado ahora! ¡Que lleno! ¡ec茶ado ¡Voχ! ¡Cor spot! ¡Y jadi tú! Mola, mola, me gusta como se ve Me mola, me mola Pues aquí el único fallo de la asociación Ha sido el HUD, ¿vale? Que lo tenemos doblemente, ¿vale? No tenemos doble El tema de personajes A ver si lo pueden arreglar eso y quitarlo Porque eso, al final, se está tapando El lado izquierdo Con esos HUD de los personajes, ¿vale? Vale, y esto sería todo, ¿vale? El directo, el directo, bueno, el vídeo Es que ya sabéis que me hago directos En Twitch y en YouTube, ¿vale? Hago Blue Strike Todos los días Bueno, mayormente todos los días Y entre las 6 de la tarde De España y 12 de la noche ¿Vale? Así que ya sabéis, dale like al vídeo Suscríbete En los comentarios que te apareció la actualización Y nos vemos en el directo ¡Hasta luego!